¿Ustedes quieren sarténes? ¡Sí! ¡Sartenazo número uno! Con todo, esto es terrible lo que está pasando. ¿Qué pasó? Se empezaron las guerras en los diferentes centros de espectáculos. ¿De dónde? En Carlos Paz, en Mar del Plata, en Punta del Este y en Las Grutas. ¿Cómo se llama? El Turco Caviezo. El Turco Caviezo. El Turco Caviezo. Bueno, ¿qué es lo último que pasó? Te lo recuerdo. Esta semana vos te reíste de mí o la semana pasada. No, porque yo no me río de usted jamás. Con lo de Carmen que rompió tú una marqueta. Yo no me lo creí. ¿Cómo Carmen va a ir a romper una marquesina? Bueno, ahora están todos calientes. ¿Con Carmen? Hay dos espectáculos que están a punto. No quiero tirarme a la onda, que van a levantar. Pero sus protagonistas están amenazando que si no cambian la marquesina, se rajan. ¿Pero por qué? Bueno, tenemos el primer caso de Pachano. ¿Pero qué tanto lío es la marquesina? Y la marquesina es importante. Yo cuando a mí me ponen fea la foto, armo en el canal un lío. ¿En la marquesina del canal? Sí, imagínate. Bueno, la marquesina en el teatro. La marquesina en el teatro es muy importante. Sí, es la venta. Es la ubicación. Es la venta. ¿Dónde te ponen? Si estás chiquito, si estás grande, si estás a la derecha, si estás a la izquierda. Porque eso es como que la gente inconscientemente, según donde estás, te da la importancia. Y te jerarquiza. Entonces, por ejemplo, vamos al caso específico. Porque hay que decirlo con todas las letras, chicos. ¿Qué pasó número uno? Aníbal Pachano. Aníbal Pachano arrancó en Mar del Plata con un espectáculo diferente. Ahí lo tenemos, Aníbal Pachano. ¿Pachano es algo de Chano? No, no tiene nada que ver. Solamente que termine en Chano como Chano que parece que pasó mal la Navidad. Le mandamos un beso y no se puede. Díscolo está. Pero dejémoslo y que se recupere y que se ponga bien. Pero no se puede decir nada. No, no, en realidad yo le deseo lo mejor. Siempre. Vamos al tema de Pachano que es el tema de las carterías. Mira, ahí está la cartera de Pachano. Pachano está en el centro. Es un espectáculo diferente. Pero está bien que esté en el centro. Bueno, sí, está muy bien. Pero las chicas que son también dos reconocidas. ¿Ah, quiénes son? BD, cantantes, actrices. La RU. Claro, bueno, a eso vamos. ¿Quiénes son? Ahí están calientes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Diana Perluskin, la otra actriz cantante, pero que es talentosísima. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Pachano le había dicho. Claro, porque las figuras entran. Pachano le dijo, chicas en la marquesina se van a lucir, están a la par mío. Se van a lucir, el espectáculo es diferente, porque van a ver el espectáculo y comen a la vez. Es diferente la propuesta. Pero nunca les dijo Andrea Hidón. ¿Qué iba a decir, Ricardo? Que cantan Perluskin, que tenían la cara tapada. Pensé. Era mucho vestida de una flor. No es como un chupetín de una flor. Ponte en la cara el CTB. Les tapó la cara, les tapó todo un ojo así. Y claro. Y se armó lío. Hace algo muy terrible. Bueno, me ves así. Pero no se ve nada. Hidón le dice, mi tía no sabe que trabajo en la obra. Pero para. La Perluskin dijo, mi prima no sabe que soy yo esa. Pero no puede ser que la gente mire más porque le tapas la media cara. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no. Dicen que Pachano, me contó, el que levanta el teló. La Morocha no la reconoce ni la madre. Ni la tía ni la prima Alejandra Perlugui, que es una excelente artista. Está sembrando más bronca a usted. Le gusta, le gusta. Esto, esta flor, fue el detonante que Guidone le dijera en la cara. Me lo cuenta una maquilladora. Y metete la margarita, ¿sabés dónde? No. ¿Qué dijiste? No sé. Dijo, metete la margarita, ¿sabés dónde, Pachano? Renuncio. Pero tan dolido. Ahora están viendo si siguen o no sé qué. Pero es verdad que por esto, por eso. Es el mismo. Y para Andréa Guidone es muy importante. Sí. Ella viene de un espectáculo donde se lucía mucho. Y ahora le están tapando la cara, chicos. Alejandra, Andréa Guidone no se merece. Y Alejandra Perlugui, menos. Pero no es fácil sacar la flor y chao. Pero para no, puede ser una cuestión artística. La margarita. Y era artística. Sí, mi amor, pero se tapa en la cara. ¿Por qué no vas a hacer la artística vos con tu foto en el pasillo? ¡Eh! Que te vas a hacer todo el mundo, querida. Calenchu. Mi amor, el quilombo que podemos armar vos y yo, mi amor, pero renuncia a todo. Tapate la cara, anda, dale, vamos. Usted está a revello en la artística cara. Salí barba. Salí barba. Chicos, y sartenazo número dos en el mismo rubro. Bueno, otra obra aquí. Dos personajes geniales. ¿De Marquesina? Es de Marquesina. Esto, si no, el año que viene no tenemos que pasar. Es el cual, esto que pasó en el mar del plato, esto pasó en Villa Carlos Paz. ¿Qué pasó? Va a ser mejor que en cuenta el recorte porque si no, aquí lo va. No, le vamos a mirar. Chicos, hay una obra que lleva a tres figuras que son muy grosas de la República Argentina. ¿Joder, de Mi Familia es Así? Mi Familia es Así. No sé si la tenemos, la tenemos en pantalla. Ahí tenemos las figuras centrales que son. Trodolfo Rani, Betiana Blum Toda en la institución, Raúl Taiboy y Jay Mamón. Sí. La obra se llama Mi Familia es Así. El elenco, más precisamente el Tano Rani, le dijo a un conocido, porque a él le gusta hacer las compras. Ah, miren. Él va al supermercado, todo. Porque le gusta mucho cocinar. Y le dijo, Tano, no te vi... Le dijo así el empleado que le vendía. Estaba cortando el queso. Oh, lo hizo calentar al Tano, seguro. Tano, no te viene el aviso del diario. No. Chicos, miren el aviso que provocó el hecatombe. En Carlos Paz que está que arde. Miren el aviso. No. Miren. ¿Dónde está el Tano Rani? A la derecha. Mostrámelo, por favor. ¿Esta cámara querés acá? Ahí está. ¿Dónde está el Tano Rani? Se cae del diario. ¿Dónde? ¿Dónde será de mayor a menor? Chicos, es una vergüenza. El Tano Rani es una vergüenza porque dice... Yo te explico, ahora te lo vuelvo a mostrar. Claro, lo que me dijo... De mayor a menor. El productor, el productor de la obra me dijo... Está mal diseñado, chicos. Que renuncie el realizador. Porque acá la calentura viene. Porque el Tano Rani está acá. Pero el Tano Rani convirtió en algún tendría que estar acá en el centro. ¡Mamón! En el centro de la foto. Y estas chicas que recién empiezan, que les mandamos un beso gigante. A May Losson, a Guido Morán y a Laura Bruni, que es amiga mía. Tendrían que estar a los extremos. Entonces, el Tano Rani... ¿Dónde está a los... Esto es una vergüenza. Pidieron en producción, no me consta, la renuncia del director artístico que hizo ese aviso. Terrible de Marquesina. Chicos, pasamos otro... Es terrible y esto se va a repetir. Pero le hago una pregunta, Gansi. Esto se va a repetir. ¿Es verdad esto? Pero todo lo que yo cuento está chequeado. Gustate hoy a la mañana y desde anoche que está hablando con los productores para ver si esto es verdad. Habló con Andrea Guidole, con Pachano, todo. Y el Tano es de calentarse. Yo, mirá, personalmente, al Tano Rani, a Betiana Blum y a Raúl Taibo y a Jaimamo y a Laura Bruni, los dos chicos, un beso gigante y me solidarizo con ellos porque me parece re injusto lo que hicieron. Chicos, el Tano es el número... Es que me pone mal. Cuando hablé con la producción del espectáculo, me dijeron, sí, está mal hecho. Chicos, el Tano número 5, basta de cosas, pasemos a otra que está también mucho más allá. Maradona está recontento. ¿Qué le pasó a Diego? Viste que vino al país con Rocío, pasó la Navidad con Mónica, la suegra, con Lucianito, que es el hermanito de Rocío. Pasó a la casa del papá. En la casa del Devoto. Janita, con su novio, estuvo sin agra. Sin agra con Nuncia, que es bellísima. Bueno, recibió una sorpresa que hasta el día de hoy está como loco. ¿Pero qué sorpresa? ¿Estás contento o no? Le llegó un regalo. ¿Qué le regalan? ¿Una pelota? No. ¿Un banderín? No. ¿Un botín? ¿Un botín? No. No, señores, señores. Recibió una remera afirmada. ¿De quién? De Francesco Totti. Para quienes no conocen. Te estás metiendo. Ay, Adrián. Te pido disculpas que me estoy metiendo en tu sección. Me introducí, no hay problema. ¿Me puedo meter? Bueno, le gusta. Francesco Totti, chicos, es un jugadorazo italiano que el tipo tiene 40 años. Juega increíble. Sigue jugando. Sí, sí, en la Roma. Le mandó, ahí tenemos, le mandó ese regalo, una remera firmada, autografiada a Maradona y le dice, muchas gracias, le dijo Maradona, le dijo, muchas gracias, Francesco Totti, por regalarme tu camiseta para Naya. Sos un grande. Y bueno, le mandó la camiseta con los colores de Roma, el número 10 y la firma Totti, que es un mes. Es regroso, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece que Maradona lo quiere invitar para las próximas fiestas. ¿En serio? Chicos, esto es terrible. ¿No viene para acá? No sé si o para mitad de año, ¿eh? Para mitad de año por el casamiento. Totti tiene que ver, es familiar de que trabajaba con Tinelli. ¿Con Totti Siliberto? Sí. Me parece que no, hay que chequearlo, ¿eh? Si Francesco Totti, Totti Siliberto tienen algo que ver. A mí me contaron. Sartenazo número 15. Creo que por parte del padre y la madre. Por parte del padre. Pero si uno es apellido, es un nombre. Bueno, pero le estoy diciendo por parte del padre y la madre. Ah, ¿sí? Está mezclado. Me confunde un poco. Se parece. Esto es sartenazo y es terrible. ¿Por qué? Porque afecta a un amigo mío personal. ¿A quién, Daniel? Esto es terrible. Sartenazo número 20. A David. A David Bisbal, chicos. Este año pasado fue terrible para él. Sí, se acuerda todo lo que pasó. Se separó de la China Suárez. Sí. Que me parece que sigue enganchado. Pero durante años. Le había hecho la habitación para la nena Rufina en España. Después lo relacionaron con la prostitución. ¿Se acuerdan? Lo relacionaron con la prostitución el año pasado en una red de trata de mujeres. La locutora dice que está quedando entendida. Carla, lo relacionaron con la prostitución a David Bisbal. Y yo tuve que salir desde este lugar a defenderlo. No tuvo nada que ver que estaba su nombre en una lista. Era un llamado. Era una acusación que nunca se demostró. Una chica había dicho, me llamaron para que vaya a visitar a David Bisbal. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Bueno. ¿Qué pasó ahora, chicos? ¿Qué pasó? Ahora lo están chantajeando por presunta extorsión. ¿Qué pasó? Un tipo, un tipo que no quiero dar por ahora en este momento el nombre, está siendo juzgado por el penal número uno en España. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque agarró una línea que no usaba, David Bisbal, una línea de teléfono, la empezó a usar él y hacía llamado a mujeres, haciéndose pasar por David Bisbal. ¿Me entendés? ¡Qué mal! El hombre, acusó al hombre por el delito, el juzgado, lo acusan de delito de extorsión en grado de tentativa. El supuesto extorsionador fue detenido y se le confiscó una computadora con imágenes que supuestamente iba a utilizar para difundir en los medios. Ahora podría ir preso durante un año, según dijo la fiscalía. Pero David Bisbal no tiene nada que ver. No, porque era el teléfono de David Bisbal, usaron la línea, que era la línea en desuso. Hay mucha gente que te estafa y demás. Lo que pidió el tipo que está detenido es que no le pongan la música de quién? ¡De Enrique Iglesia! Esto es terrible, chicos. Seguimos porque hay más. Hay muchas más antenas.